Están privando de la libertad a un ciudadano. Primer caseta discriminatoria del país. Márquez, miren, llevan dos niñas y Márquez, Márquez, da la orden de que se prive de la libertad a los ciudadanos cuando en este estado es la primera caseta discriminatoria del país. No permiten que pasen los ciudadanos con una libertad de tránsito constitucional en el onceavo que nos dice libertad de tránsito por toda la nación, pero Márquez, Márquez, manda a bloquear el paso a los ciudadanos y eso es un delito, privación de la libertad. Por lo tanto, comete varios delitos el ciudadano Márquez, Márquez, porque no sabe gobernar, no es un gobernador, no es un funcionario porque no funciona y no es un servidor porque no sirve, señores. Esta caseta de Guanajuato es la primera discriminatoria del país. Se están violentando los derechos de todos los mexicanos porque nosotros pagamos 21 pesos y todos los ciudadanos pagan 30 pesos, inclusive a los 45 municipios del estado. Todo debe de ser en contra del gobernador. Nosotros nos estamos manifestando pacíficamente. Aquí está, es triste y lamentable que los gobiernos tienen secuestrado a este señor que es taxista y trae a su señora con dos pequeñas. Márquez, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza que tus pobres elementos que no tienen dinero, que no comen, a los que les roban sus impuestos, a los que no les da su retroactivo cuando hay aumento, a los que no les haces llegar las despensas que tienen guardados? ¿No te da vergüenza? Ve, ellos están aquí como carne de cañón para que tú estés como rey y como monarca. Qué lástima que tenemos un gobernador así. Qué bueno que ya te vas, porque la eliminación de esta caseta debe ser ya.